A horas de llevarse a cabo el tercer y último debate de los candidatos que buscan ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las actividades de campaña continúan. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, acudió con vecinos de la delegación Benito Juárez al Centro de Soluciones de la Zona, donde interpusieron quejas ante la falta de respuesta a los damnificados del sismo de septiembre pasado, además de exigir seguridad, suministro de agua y un buen servicio de drenaje. Marco Rascón, del Partido Humanista, estuvo presente en un programa de universitarios que se transmite a través de Internet, donde habló de su propuesta de trabajo en dado caso de ganar el próximo 1 de julio. La candidata independiente Lorena Osornio señaló que de ganar la elección, cerrará los verificentros de la Ciudad de México, ya que no contribuyen al cuidado del ambiente. La candidata de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, señaló en el foro Forbes Mujeres Poderosas, que confía en su buena participación en el tercer debate, ya que conoce a profundidad los temas de prioridad de la capital. Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, no tuvo actividades de campaña. Mariana Boyd, del Partido Verde Ecologista, no registró actividades públicas. Purificación Carpinteiro, del Partido Nueva Alianza, no registró actividades públicas. Notimix.